Julio Aparicio ha sido en la faena de muleta del primero, le hace una zancadilla al toro, él se queda genuflexo, bueno pues si con la muleta intenta quitárselo de en medio, pero desgraciadamente el derrote certero del primero de Juan Pedro Mecmiastifino, bueno pues le infiere una cornada, digamos, debajo de la barbilla y sale el pitón por la boca y bueno pues sobrecogido por lógicamente los espectadores y bueno y la tarde, claro, se ha quedado una tarde pues de no hay billete. Gracias.